Y en esta Navidad, en los momentos y oportunidades que tengamos de estar presencial o virtualmente con nuestros seres queridos, no dejes de unirte espiritualmente a ellos en la oración y pedir a Dios, como lo has hecho a lo largo de este año. Claro, pero también y sobre todo agradecerle por cuanto bueno hay en nuestras vidas y en nuestras familias, pero también hay que agradecerle por aquellas cosas que no son tan buenas y nos cuestan aceptar. No desaprovechen estos días y permite que ese humilde niño pequeñito, pero Dios a la vez, nazca en tu corazón y en la de tu familia. Que el amor que nos trae su nacimiento se extienda a todos nosotros a través del lazo y los vínculos de amor que expresemos en nuestros hogares. Recuerda que no hay Navidad sin Jesús y que el niño Dios nos bendiga a todos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.